Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? buenas noches Lo que vamos a realizar el día de hoy es complementando la clase de servidor IoT Y en este caso vamos a generar el manejo de gráficas Este es un ejemplo, que es lo que vamos a llegar a hacer Este en el caso sería de un solo sensor, ¿no? Acá tengo las gráficas que van a funcionar de manera online Utilizando la librería directamente a través de internet Usando los recursos que tiene el dominio de dicha librería Y esta otra, que básicamente es lo mismo, ¿bien? Es similar, solo que esta ya es offline Y la diferencia a la anterior es que a esta otra sobre la que vamos a desarrollar Vamos a hacer que se vaya actualizando los datos Y una vez que se actualice, que haga un refresh, ¿no? Cada determinado tiempo, ¿ok? En sí, ambas gráficas son las mismas, las dos estoy jalando de la misma base de datos Solo que el diseño cambia un poco, ¿no? ¿Ok? Comencemos entonces, muchachos ¿Ya? Me avisan si en algún momento no logran escucharme o la pantalla cambia ¿Ok? Ya Como les mencionaba, esto es lo que vamos a ver el día de hoy ¿Ok? Lo mismo desde el momento, ¿no? El manejo de datos que ingresen ahora de manera automática Lo último que nosotros hemos hecho a través de la aplicación móvil Perdón, a través de Arduino Ha sido subir los datos de manera automática Pero sin realizar modificaciones ¿Ok? Pero ahora, la diferencia es que vamos a hacer que ingresen estos valores Directamente que se estén censando, ¿no? Vamos a modificar igual nuestro archivo de Arduino Y los datos que se van a enviar ¿Ok? Para ello, vamos a trabajar con este circuito que les pasé Y que ya lo tenían igual la anterior semana Donde me indica lo siguiente, ¿venen? Tenemos que generar el ingreso del valor de la humedad La temperatura a la tabla datos Ah, me faltó ingresar acá más Lo del LDR Esto más vamos a ingresar el valor Lo que teníamos, ¿cierto? Tanto de la... De los datos, del valor analógico Como del porcentaje que se genera de manera automática ¿Ok? Una vez que generemos esto Ese tipo de datos van a llegar a nuestra base de datos Y posteriormente van a llegar a graficarse de esta forma Esto es solo un ejemplo para solo el sensor de humedad Pero sobre eso ustedes pueden aumentar de la cantidad de sensores O de lo que ustedes deseen ¿Ok? Ya Entonces lo primero que necesitamos muchachos Por favor, es que vayan abriendo El archivo de SAM ¿Ok? Acá Nosotros teníamos este registro, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Este pequeño registro que está acá Lo voy a hacer correr, ese archivo Que sería registro 3 Tenían que crear la anterior semana Este pequeño formulario, ¿verdad? Y sobre este formulario Si se dan cuenta Acá no aparece el valor del porcentaje Ese valor del porcentaje Lo vamos a generar nosotros directamente En nuestra conexión ¿Ok? En la conexión PHP Y que a la base de datos llegue sus valores ¿No? Por ejemplo, a ver Voy a ingresar este otro Ya no me sirve Vamos a poner lo siguiente Ok Nosotros teníamos esta base de datos Que igual lo hicimos la anterior clase Que era la de servidor Y en servidor Hemos creado la última tabla Que se llamaba datos, ¿no? En esta tabla llamada datos Teníamos Las siguientes celdas Donde está el ID La fecha El sensor DHT Puede ser un DHT11, 22 O cualquier otro DHT El valor de su temperatura La humedad Un segundo sensor Si querían un LDR O un MQ O cualquier sensor La lectura que adquiría Y miren Acá igual llega el porcentaje Por ejemplo En este caso Lo que se encarga de hacer El porcentaje es Evaluarlo Al Valor próximo Por ejemplo Miren Voy a abrir aquí la calculadora Y el valor Por ejemplo Del El Este valor de 500 Que está acá Cuando nosotros tenemos Por ejemplo Los valores analógicos El valor máximo Es de 1024 Cierto Pero este 1024 Que estamos generando Es lo que equivaldría Al 100% Cuando lo hacemos A través de Arduino Basta con generar Un mapeo Pero a través de En este caso A través de PHP Que es con lo que vamos a trabajar Tenemos que hacer Que se genere Ese porcentaje Automáticamente Entonces El valor de 500 Es aproximadamente Un 48.90 Y algo por 192 Creo Si no me equivoco Y este valor Directamente Lo redondea Y nos pone 49 En el caso De este otro Lo mismo sale De 33.5 Ya lo vamos a visualizar A través del Ejemplo ¿Ok? Entonces Acá tienen que llegar Esos valores Yo les decía Que tenían que Generar por lo menos Tres valores ¿No? ¿Cómo sería esta parte De la conexión? Es así Voy a volver acá Al registro ¿Ok? Aquí Voy a crear Mi siguiente valor Entonces Como estoy otra vez En mi carpeta Del servidor Abran Visual Studio Code Aquí Abran el archivo Y creamos La conexión 3.php ¿Ok? Conexión 3.php En esta conexión Número 3 Es donde nosotros Tenemos que hacer La integración A la tercera tabla ¿No? Entonces voy a copiar Esta conexión 2 Que tengo acá Y sobre esta conexión 2 Voy a modificar ¿Ven? Acá estamos Ahora sí Aquí es donde Vamos a hacer Las modificaciones Por ejemplo Acá seguimos trabajando Con la base De datos servidor Estaba evaluándolo Esto no es necesario Porque no vamos A generar datos Con Tildes Así que Lo podemos manejar así Para verificar ¿Qué tal? ¿No? Y aquí Tenemos que enviar Los siguientes valores Miren Esto lo voy a guardar así Y voy a abrir El archivo Que era el del registro A este otro costado Ahora miren Estos datos Que tenemos acá Estos IDs Que están aquí Tienen que ser Los mismos Que aparecen En nuestro formulario Porque a través Del formulario Van a llegar Los valores Y efectivamente Se cumple ¿No? Miren acá Tengo el sensor Aquí va a llegar A la variable sensor Tengo la temperatura Que está con el Con el identificador Lo podemos llamar así Con el identificador Temp Acá llega Bajo ese mismo Identificador Y nosotros Tenemos que generar Ahora lo mismo Para lo siguiente ¿No? Para los demás elementos Entonces Lo que vamos a hacer Es generar Lo siguiente Acá Ya tengo la temperatura Voy a copiar esto Pero aquí Lo vamos a cambiar Por humedad Y esta humedad Sería de esta forma ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿No? Ya Entonces Una vez que obtengo La humedad Acá ahora estoy jalando El de la humedad El valor asignado Y voy a sacar Para el segundo sensor ¿Cómo se hace Para el segundo sensor? Lo mismo Voy a generar Dos valores más Y le podemos llamar aquí Sensor 2 Y el sensor 2 Tiene su lectura Entonces El sensor 2 ¿Qué va a recibir? El valor de acá Sensor 2 Lo voy a copiar Y lo pego Aquí La lectura Que le llamó Solo leca ¿Ven? Ya está Y la siguiente Es la parte Una de las partes Más importantes Que es donde nosotros Vamos a generar El porcentaje Validándonos De esta lectura ¿Cómo se realiza? Es de la siguiente forma Miren Por ejemplo Nosotros aprendimos En el colegio La famosa Regla de 3 ¿Cierto? Nuestra regla de 3 Nos indicaba De que si tengo Tres valores A través de ellos Puedo hallar El cuarto valor En este caso Es lo mismo ¿Por qué? Por el hecho De que vamos a generar Si 1024 Va a ser equivalente A 100 La lectura ¿A cuánto valdrá? Esto sería Lo mismo Que poner Que x Va a ser igual A lectura Por 100 Y todo esto Dividido en 1024 Entre 1024 ¿No? ¿Si? Entonces Eso es lo que vamos a poner A ver Esto lo voy a copiar acá Solo que en nuestro caso Nuestra x Va a ser ¿Qué? El porcentaje El porcentaje Va a ser igual A la lectura Pero la leg En mi caso Se llama lectura Tal cual ¿No? Entonces lo pongo Con el mismo valor Lectura Lectura Por 100 Dividido Entre 1024 Ya está Y aquí Al hacer eso Ya nos va a generar El porcentaje A ver Vamos a verificarlo Entonces Lo que teníamos Es ese 500 De hace un momento ¿No? Aquí decía Que si yo tengo 500 El valor es De 500 Entonces pongo 500 500 Por 100 Dividido entre 1048.82 Y en nuestro caso Y en nuestro caso En la base de datos Nos aparecía 49 ¿No? Entonces redondea Directamente al inmediato Superior ¿Ok? Lo voy a bajar un momento La calculadora Tal vez me sirve un poco más tarde Y ya está ahí Yo tengo eso Ahora tengo que indicar Donde va a ingresar Los valores Entonces de acá Ya no necesito Nada más Lo voy a cerrar El registro 2 Para que se muestre todo Y aquí Nuestra consulta ¿No? Se va a conectar Con la tabla Llamada datos Donde sabemos Que el ID Se genera automáticamente La fecha igual Sensor Y luego tenemos La temperatura Después de la temperatura Llega la humedad Voy a copiarlo hasta acá Esto sería Humedad Y después de la humedad Llegaría el valor Del sensor 2 ¿Se puede ver muchachos? ¿Quieren que lo agrande Un poco más Las letras? ¿Ven tranquilos? ¿Me confirman por favor? Gracias A ver Vamos a agrandarlo Un poquito más Entonces Ya está Está un poco más grande ¿No? Se ve mucho mejor ¿Si? Ok Entonces Acá tengo lo siguiente Tengo el sensor La temperatura La humedad En el sensor número 2 Y ahora Después de eso ¿Qué más tengo que agregar? Lo que nos falta ¿No? Después del sensor 2 La lectura Va a llegar Va a llegar del sensor 2 Te lo ponemos así Nos faltan dos valores La lectura Y Aparte de la lectura El porcentaje Y ya está Esa es toda nuestra sentencia Entonces Tengo el sensor Temperatura Humedad Sensor 2 Lectura Y porcentaje Que es lo que tiene que enviar Hacia la base de datos Una vez que tengo Todito esto Simplemente Voy a imprimir Datos ingresados Exitosamente Solo para tener Una variación ¿No? De la impresión Nada más ¿Ok? Y por último Lo siguiente que hago Acá es Cerrar la conexión Entonces Vamos a probar esto Lo guardo Me voy al navegador Acá se supone Que solo tiene Estos tres datos Vamos a ingresar Un cuarto dato manual Y de ahí Lo vamos a pasar Todo directamente Arduin Entonces acá Voy a mandar Igual Un DHT22 Supongamos Un 48.25 La humedad relativa De 46.2 El sensor 2 Que va a ser Un LDR Que vamos a poner A ver Digamos Un 480 Y enviar Ya está Se conectó Correctamente ¿No? Dice datos ingresados Exitosamente Voy acá Y lo voy a verificar Y lo voy a verificar Que se actualice Acá está El ID número 4 Generado en fecha de hoy El ID número 4 Generado en fecha de hoy Y la temperatura El sensor El sensor de HT22 Temperatura 48.25 Humedad 46.2 Sensor LDR Sensor LDR Y la lectura Era de 480 Lo que es Equivalente A un 47% ¿Ven? ¿Cómo se va generando? Sencillo ¿No? ¿Se entiende muchachos? Esto es básicamente Lo que ya hemos hecho En la anterior clase Solo que hemos aumentado Más valores La parte más importante De todo esto De toda esta parte Es esto ¿Ven? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que más nos importa De toda esta conexión? Es esto Esto que tenemos acá Lo voy a pegar aquí ¿Por qué es lo más importante? Porque Arduino Cuando lo hagamos en Arduino Se va a validar Sobre esta sentencia Bueno Básicamente Solo sobre esto Los valores Que tenemos que enviar Y cómo tienen que llegar Por ejemplo Nosotros vamos enviando Aquí Este sensor Es equivalente a Sensor igual Y al dato ¿No? Al dato Que estamos enviando A través del formulario La temperatura Lo mismo Solo que en nuestro caso En vez de este XYZ Tenemos que generar Los valores Sensados ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ahora Una vez que tenemos esto Ya hemos verificado Que sube Voy a hacer la prueba Una vez más Para un segundo valor Y así pasamos A lo siguiente Vuelvo acá Y aquí Vamos a poner ¿Qué se yo? 5 Y esto De un 900 Enviar Datos ingresados Acá tiene que aparecer Ya el de 900 Y ya está ¿No? En sensor Por ejemplo Me he equivocado ¿No? No le puse Sensor Entonces aquí Lo voy a modificar Ya está Ok Ahora Vamos a generar Los siguientes valores Los siguientes valores Pero ya a través de Arduino Entonces Por favor Vayan abriendo Arduino El archivo De la anterior clase Y sobre ese Vamos a ir haciendo Modificaciones Entonces Yo voy a ir a abrir Ese archivo igual Entonces El archivo debe estar Acá en En lo que va abriendo Lo que tenemos que verificar Ahora es ahora esto ¿No? Cuando trabajamos nosotros A través del MSU Y lo programamos A través de Arduino Siempre trabajamos Utilizando los GPOs No se utilizan los pines Que están acá marcados Estos pines Digamos que parecen Un digital número 0 1, 2, 3 Tiene otro valor Muy diferente A través de Arduino Como tal ¿Ok? Y estos valores Se los pueden visualizar A través del pinout Que se los he pasado De la anterior clase ¿No? Que es este otro Entonces Acá por ejemplo Está conectado Al pin número 7 Ese pin número 7 Digital número 7 Representa Al GPO número 13 En Amica Y en el caso De LoLin Igual ¿No? Al GPO número 13 Y puede funcionar Como RX Igual ¿No? Es un pin De protocolo UART De la misma forma ¿Ok? Entonces Vamos a trabajar Con ese GPO Porque ahí está conectado En cambio El pin analógico Solo está conectado Al A0 Por ende No hay Problema con ello ¿No? Como les decía El analógico Va a seguir siendo el mismo Entonces me voy aquí A Arduino Y aquí es donde Vamos a trabajar Primero ¿No? El La red a la que Se están conectando Ahora yo estoy Con otra red Estoy con Mi segunda red Local Que es ZTE D03 CA8 Y aquí ¿Cuál era la contraseña? A ver Deme un minutito Listo Lo siguiente Y esta parte Ha sido En la cual En la anterior clase Estábamos en problemas Porque no recordaba Muy bien esta parte Del host O que tenía que hacer El cambio Y es esto ¿No? Van a abrir su terminal Y en el terminal Y en el terminal Solo ponen IP config Acá Les da la puerta De enlace Con la cual Trabaja Nuestra determinada red Si en el caso Ustedes Estuvieran Utilizando Directamente DHCP Entonces Cada determinado Tiempo La IP Se va A Va a cambiar ¿No? No siempre va a ser Este valor Que tengo aquí Acá aparece Miren Este valor Que yo tengo acá Me indica De la Red LAN Inalámbrica ¿No? Como se está conectando Y esta es su puerta De acceso Es el IP Entonces este IP Es el con el que Tengo que trabajar Que es 192 168 1 6 Entonces Voy a ir a este valor 192 Lo voy a copiar Y a diferencia De mi otra red Era en este otro ¿No? Eso es ¿No? 192 181 6 No hay más cambios Si Ok Después aquí No hay mucho Problema Aquí vamos a seguir Continuando con esto Esta parte Ya les expliqué Del setup Y acá ¿No? Pero Se supone que Tenemos que enviar Ya los valores De la humedad Y la temperatura Entonces Acá Se hace lo siguiente Tenemos que incluir El valor Para la temperatura ¿No? Y para eso Necesitamos su librería La librería De ht Punto h Y aquí Voy a crear De dicha librería Un elemento Que va a estar Conectado En el Que está conectado En el GPO Número 13 Según lo que me indicaba Y vamos a trabajar En mi caso Un dht 22 ¿No? Depende de ustedes Con cual desean Trabajar No hay problema Puede ser un dht 11 O si tienen Otro sensor Y lo siguiente Que hacemos Ahora es Inicializarlo ¿No? Hay que inicializarlo En nuestro setup Igual Entonces Acá ya tengo Mi red Acá Aquí nos falta Voy a inicializar El dht Entonces dht Punto begin La anterior vez Estábamos teniendo Problemas Con Con Inicializar Eso ¿No? Ok Tengo eso Dht Punto begin Estoy verificando El pin Ya En el caso Del setup Ya no se genera Nada más Eso es todo ¿No? Porque ya estamos Inicializándolo Pero Me falta algo más Para el ldr Entonces aquí Int Ldr Que va a estar igual En el a0 Lectura Y porcentaje Porque es todo eso Lo que envía ¿No? Aunque El porcentaje Directamente Se genera En el En el En el php Así que solo La lectura Necesitamos Ok Ya estamos Acá Tengo este valor Como es una entrada Analógica No necesito Modificar Nada más En el setup Y aquí Es donde Vamos a trabajar Para empezar Esto lo voy a bajar Al final Ok Lo voy a borrar Directamente Entonces Lo siguiente Que yo necesito Es Almacenar El valor ¿No? Flat De la temperatura Va a ser igual Al DHT Punto Read De la temperatura ¿No? Y lo mismo Para la humedad ¿Ok? Ahora si ¿No? Me faltaba eso Tengo la humedad Tengo la temperatura Ya están almacenadas Voy bajando El puerto Y acá Es donde hay otro cambio ¿No? ¿Dónde se va a conectar? ¿Con qué? Con la IP Pero nuestra IP Ahora cambia Ya no es el 9 Ahora es el 6 Y va a ir directamente A la conexión 3 Tengo la humedad Tengo la conexión Pero falta aquí La lectura Del LDR Entonces pongo Lectura Es igual A un Analog Read ¿De qué? Del LDR Listo Ya está Sencillo Acá es donde Tengo que enviar Los valores Que les decía Que era lo que más Me importaba ¿No? Todo esto Lo voy a copiar Estos valores Que están aquí Son la forma Como va a recibir La conexión 3 ¿No? Entonces primero Se envía El nombre Del sensor La temperatura Con la que Estamos trabajando La humedad El segundo Nombre Del segundo Sensor La lectura Y el porcentaje Entonces ¿Cómo se hace eso? Miren Aquí ya teníamos Cuando eran solo dos datos Entonces en el caso De visual Perdón En el caso de Arduino Cuando ya trabajamos Cuando ya trabajamos con esto Estas comas Se convierten en I ¿Ok? Entonces Sensor Sensor De HT Y Temperatura Pero no lo he llamado Temp Ahora se llama T ¿No? Es igual Y lo vamos a dejar así Acá Este data Punto concat Esto es una opción ¿No? Concat Temperatura ¿No? Y seguir haciendo Los concats Pero hay otra librería Que me permite Evitar Trabajar con concat ¿Recuerdan? Entonces voy a poner más Aquí arriba Nomás voy a trabajar todo El segundo valor Que se vuelva Estríngese Flotante ¿No? De la temperatura Listo Ya tengo la temperatura Más Después de que envía La temperatura Tiene que enviar La humedad Humedad Y tiene que ser Esos mismos valores Miren Si digamos Ustedes En su PHP Ponen humedad Con mayúscula Igual tiene que estar De la misma forma ¿No? Entonces tiene que enviar El mismo valor Humedad Igual El valor De la humedad Entonces aquí ya tengo El primer valor I Aquí no sería más ¿No? Sería Si está bien Más Aquí sería Un I I temperatura Porque esto va a generar Y va a enviar Con este segundo valor Entonces I humedad Lo mismo Más String Punto H Más Voy copiando esto Porque se va a ir repitiendo Después de la temperatura La humedad Enviamos el valor El nombre del segundo sensor Entonces pongo Con el nombre que tenía ¿No? Sensor 2 Sensor 2 Es igual a un LDR Y El valor El string de la Lectura ¿Ok? Con eso ya está Enviando todos los parámetros ¿No? Porque este último parámetro Que yo tengo Este porcentaje Este es el que se genera Directamente en la En el PHP Nosotros necesitamos Solo estos valores Que son los que enviamos A través del formulario ¿No? Nada más Entonces esto lo voy a dejar Así como Comentario Y tenemos esto ¿No? Entonces en este caso Sería aquí sensor Aquí está llamando El HT11 Temperatura El valor que se va a asignar Humedad Igual Sensor 2 Está acá El LDR La lectura Que es esta otra Y el porcentaje Y ahora Aquí Cuando ya tenemos De manera más clara Cómo se hace el envío Ya vemos Mucho mejor El manejo Del cliente ¿No? A través del método POS Lo que hace acá Es simplemente Con todo este bloque De código Que tenemos acá Lo único que se encarga De hacer Es recorrer Toda esta cadena Va a recorrer Toda esta cadena Y una vez Que la recorra La va a ir enviando Dato por dato Entonces ¿Cuándo va a parar? Cuando termine Toda la longitud De dicha cadena ¿No? Nada más Eso es lo que hace Todo este fragmento De código Y luego acá Que nos responda Si es que Está recibiendo El valor Que estamos queriendo Enviar ¿No? Entonces El cliente Tengo esto Acá Y si va enviando Entonces Que nos imprima Una vez que genere El while Datos ingresados Exitosamente Y Colección cerrada ¿Ok? Pero ¿Qué más falta? Había algo Que nos decía El enunciado Entonces Voy a volver A mi enunciado Esto ya no lo necesito Solo era para Especificar bien Lo del pinout Entonces Lo vamos a cerrar Esta parte de acá Igual Y volvemos aquí Miren Lo que nos pide Es esto Generar estos valores Estos valores Que vayan ingresando De manera automática Porque de manual Ya lo hicimos De manera automática Cada 15 segundos Entonces Estos 15 segundos Falta ¿No? Entonces Que haga su conexión Cada 15 segundos Entonces aquí Le voy a poner Un delay 15 segundos ¿No? Sería así ¿Se entiende muchachos? Sí ¿No? No está muy complicado Lo único que he hecho Es acá ¿No? Acá cambié el valor De todo el dato La otra opción Que pueden hacer Si se les parece Que es muy confuso Esta parte Ah miren Aquí me va a dar un error Tengo doble más Si creen que Si creen que está Es muy confuso Entonces pueden utilizar Directamente De la segunda forma Que es solo haciendo Con el otro método ¿No? Concatenándolo Uno por uno Eso sería concat .concat 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 Y así sucesivamente Ok Entonces Lo siguiente que voy a hacer Es subir mi programa A ver Para verificarlo ¿No? Voy a guardarlo Este archivo Como un archivo Nuevo Ya que estamos Ahora Esta sería La sesión Cinco Ejercicio Uno Acá lo guardamos Verificamos Para ingresar El puerto ¿No? Y van subiendo El programa Entonces Básicamente Se tiene que encargar De enviar Todos los valores Que generamos Lo mismo A través del formulario ¿No? Vamos a verificar Que envíe esos valores Y estos valores Se envían cada 15 segundos Decía ¿No? Se entiende ¿No? Quieren que se los pase Este código Quieren modificar Sobre eso Ya se los voy a pasar En el que va subiendo El programa ¿Ok? Ya está Sobre eso Modificarían ustedes Su IP ¿No? Modifiquen su IP Y los mismos valores Ya van a estar La conexión 3 A ver Conexión 3 Sería Control A Control C Ahora si ¿No? Ya está subiendo Ingreso a mi Monitor Listo Ya ha ingresado Los datos Ahora supuestamente Va a ingresar Dentro de 15 segundos Otra vez Voy a verificar En mi base de datos Teníamos 5 datos Tiene que ingresar El sexto valor Y acá está Miren Ya está el sexto Ahora Miren ¿Qué es lo que pasa? Dice Temperatura 0 Humedad 0 LDR 0 Por ende El porcentaje 0 ¿Qué es lo que está pasando? En el caso De la temperatura Lo que nos está realizando Es que no se está conectando Bien El El pin ¿No? No está conectándose Al pin número 7 Por eso me está dando un error Entonces por ejemplo Si les da un NAN Significa que no está enviando Los datos ¿No? Voy a verificar que haya enviado El siguiente valor Me sigue enviando valores De 0 Vamos a imprimir Esta Cadena Para ver ¿Qué es lo que está enviando? ¿Ya? O ¿Cómo se está generando? Entonces aquí voy a poner Serial.println Y aquí que vaya Data ¿No? Voy a verificar si Está recibiendo mis otros valores Igual ¿Ok? Entonces lo mismo Antes del data Voy a imprimir La temperatura La humedad Después de la humedad Que me imprima La lectura LDR a la 0 Si está bien Lectura 1 de los rigs Del LDR Lo voy subiendo Y que me imprima el data ¿No? Entonces aquí si me sigue apareciendo Si en estos tres primeros Me aparece 0 Y el cuarto Me aparece O me aparecen con datos Los primeros tres Y el cuarto Solo me aparece 0 Significa que está habiendo Un problema En la concatenación Utilizando la cadena string A ver Vamos a verificar Se está conectando Efectivamente está leyendo la temperatura Y estos mismos valores Y estos mismos valores tendrían que llegar aquí Ya Vamos a modificar esto A ver Temp Igual A ver Verifiquemos Puede que me esté errando Por esto Creo que aquí me equivoqué Lo voy a subir otra vez más No era solo T ¿No? Tenía que poner temp Pero Verifiquemoslo por si acaso Lo interesante acá Me vienen chicos Una vez que ustedes suben el programa Toda modificación que hagan después Cuando está subiendo el programa Esa modificación ya no se sube ¿No? Vamos a verificar Tal vez si es por solo Esa T Que ya me enviaba todo vacío Si eso era Miren La temperatura ya me envió Acá está Pero ¿Qué faltaba? A ver Sensor Ya está enviando el sensor Está enviando la temperatura La humedad me sigue enviando a cero ¿Por qué? Temp Miren muchachos Esto es lo que me faltaba Ya visto Entonces si funciona Solo que el detalle es el siguiente Estos valores que ustedes tienen Acá en el data Son los mismos de su identificador Que han puesto en su formulario Por ejemplo Todo esto lo voy a copiar Luego lo voy a borrar de acá de Arduino Acá Miren El sensor La temperatura es temp Pero la humedad No se llamaba humedad Solo estaba con el identificador de um Por eso es que no está enviando a ningún lugar El sensor 2 Está bien El sensor se llama LDR Por eso enviaba el LDR Y el string Te enviaba la lectura Pero acá que se llama LEG Entonces El LDR Más El valor ¿No? De LEG Entonces este valor Se va a llamar igual LEG ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando ustedes van generándolo Los datos Si o si tienen que Tienen que ser los mismos valores De sus identificadores Estos valores de acá Tienen que concordar con estos otros De aquí arriba ¿Ok? Con eso estoy Completamente seguro Que ya va a dar A ver Lo voy a probar Y si da Ya saben Enseguida yo se los paso igual Ok Pero es eso ¿No? Entonces A mi no me estaba dando Hace un momento ¿Por qué? Porque estaba enviando Humedad Esta lectura Ahora se llamaba LEG Ok Es por eso Estaba enviando aquí Humedad Acá estaba enviando El sensor 2 Si almacenaba Lo que era el LDR Pero ¿Con qué string? Con la lectura Pero no existe Identificador lectura Solo existe El LEC Entonces Por esa razón Enviaba los valores Pero no llegaba Como tal Al valor asignado ¿No? A ver Se cambió de puerto Ahora sí Vamos a verificar Que envíe los valores Que tengo acá Va en Supuestamente enviado Ahorita 20.50 20.50 51 1000 Verifiquemos Examinar Como yo tengo Como yo tengo Más de 25 valores Por eso estoy yendo Ahora a mi tabla 2 Acá está Miren 20.5 51 LDR 0 Otra vez me está dando La lectura 0 ¿Por qué? No me está generando El LDR Pero lo demás Ya da normal ¿No? A ver Veamos como envía Los datos LDR Pero aquí Me estoy equivocando En la concatenación Del LDR Cuando he enviado Este otro valor Llamo al sensor Va a ser DHT Y el valor ¿Verdad? Asignado 2 aquí No importa Aquí sería Entonces Sensor 2 Igual LDR Y LEC ¿No? Igual A esa lectura Algo que lo borré Fue mi verificación ¿No? De los valores Que está enviando Entonces Esto lo voy a copiar Lo voy a volver a poner Y aquí que envíe Verificar Que está enviando Ok Ya ha enviado el valor En lo que va subiendo Este otro programa Voy a verificarlo Ahora sí Miren Eso era Eso era lo que faltaba Que no lo estaba Generando El identificador Ven Aquí ya aparece Se supone Que ahorita Estoy subiendo Una vez más El programa Vamos a verificar Ahora sí Con cuál es Con el que está llegando Control C Esto se los voy a pasar Solo que aparezca Mi primera lectura Ya está Miren En esta primera lectura Dice que está enviando 988 Que se separe Ese sí sería el correcto Muchachos Ahora sí ¿No? Vamos a ver acá Miren 988 Ya ha llegado El otro sería 989 Quiero verificar El siguiente valor Que está enviando Y que aparezca Igual en la base de datos Recuerden que esto Se está actualizando Cada 15 segundos Entonces ¿Cuál era el problema Que estaba pasando? Aprovechando Que está subiendo todavía Ahí ya subió A ver Vamos a ver El valor que está enviando Es Ahí está 20.40 51.20 Sensor 2 LDR Lectura 986 Quiero ver Acá está Miren 20.4 51.2 986 Y el porcentaje Se genera automáticamente En la conexión ¿No? Pueden hacer Que se genere Directamente En la conexión O si quieren Aquí ustedes Modifican Y directamente Envían su mapeo ¿No? Cualquiera de las dos Sirve Solo que si de aquí Enviarían el mapeo En el formulario Ya no les serviría ¿Verdad? Porque el formulario No pide porcentaje Pero en la conexión Ya harían Algunas modificaciones ¿No? Entonces Les explico Un poco Que hemos modificado Aquí Estos valores Que están acá Este T Este Un Los voy a marcar Este valor Que está acá Esta humedad Sensor Leg Temp Y sensor De acá Sensor 2 Son nuestros Identificadores Con esos Identificadores Se conecta A la conexión 3 Todos estos Identificadores Se envían A la conexión 3 Y en esta conexión Si hay ese identificador Lo sube El elemento Al programa O perdón Dicho A la base de datos Si no existe El identificador Va a pasar Lo que sucedió Hace un momento Donde envía Un valor vacío En este caso Envía 0 Para que no esté La tabla Completamente Sin nada O sin registros ¿Ok? Entonces Eso hace Ahora en el caso De este otro Esa parte Donde yo me equivoqué No Pueden utilizar Cualquier valor De variable No hay problema El nombre De la variable Pero acá sí ¿No? Esto sí es lo importante Esto que lo estoy poniendo aquí Por eso es que no me daba ¿Por qué? ¿Qué era lo que no me daba? A ver No me funcionaba Porque yo he hecho esto A ver Esto lo voy a volver a copiar Para que vean Cuál era la diferencia Con el otro que hice No me daba Porque yo hice esto En el anterior código Pueden visualizarlo Decía LDR Y Estaba mandando Directamente LEC Pero esa LEC Era un número Entonces estaba Mandando el número En vez de mandar Las letras Entonces como mandaba El número Buscaba Ese identificador Numérico Y como no existía Obviamente ya estaba Convertido a cadena Como no existía Ese identificador Directamente Te almacenaba cero ¿Ok? Eso es lo que estaba haciendo ¿Se entiende muchachos? ¿Sí? Y lo voy a verificar Miren Para que vean Que no importa El nombre de la variable Ahora sí Entonces voy a volverlo Esto a su nombre Original Que decía Lectura Y de la misma forma Igual va a enviar ¿No? A ver Vamos a verificar Si este último dato Va a ingresar correctamente 20.30 51.8 986 20.30 51.8 986 ¿Ven? Entonces Admito como les decía Esa fue mi equivocación Y ese era el otro El cambio ¿No? El por qué no daba ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos Ok A ver Entonces En el caso de ahora De Arduino No vamos a tocar nada más Lo voy a cerrar este programa Y Vamos a pasar A lo que les mencionaba Al iniciar la clase ¿No? A ver Cómo funciona Esto Ya Por ejemplo Miren Aquí Ya se me ha actualizado Con todos los valores Que tenía ¿Se acuerdan Que se han caído? Había valores vacíos Miren todos los valores vacíos Están aquí Y se han vuelto a generar Vamos a hacer ese Y vamos a hacer este otro Que es donde igual está Ambos los estoy haciendo funcionar ¿No? Diferencias Este decae Que está en color blanco Es generado De manera Online Offline Y este es utilizando La librería de manera online Es decir Que esté constantemente Pidiendo Los requerimientos A través de internet ¿No? Nada más ¿Ok? Entonces vamos a hablar De eso ¿No? Volvemos acá Charge.js Ok Ok Charge.js Es una pequeña librería Que pertenece a Javascript Esta librería Me permite generar Diferentes Tipos de gráficas Si quieren animadas Que como la que vemos acá O si quieren Delimitadas por áreas O incluso hacer integración Entre todas ellas ¿No? Lo que hace Charge.js Es poderte generar Los valores Y su facilidad La facilidad que te da Charge.js Es que es gratuita Es open source Y lo puedes utilizar Tanto de manera online Como de manera offline ¿Ok? ¿Qué más? Se complementa con HTML5 A través de canvas Y estos son Algunos de los ejemplos Que se pueden generar Miren Por ejemplo Yo quiero Barras ¿Ven? Pueden generar Barras Antiguamente Cuando estaba En sus inicios Charge.js Solo podía generar Este tipo de líneas Nada más ¿No? Las líneas tal cual Y Con el pasar De los años Han ido generando Ya diferentes tipos De Soportes ¿No? Pasos gráficas Entonces Hay varias de estas Nosotros vamos a trabajar Con estas Las de las líneas Básicas Pero Con la diferencia De que aquí Vamos a integrar Los valores De nuestra Base de datos ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué Charge.js? Existen otras Librerías Y herramientas Para poder trabajar Con gráficas Una de esas Es esta Se llama High Si no me equivoco Es así High Charge Antiguamente Yo utilizaba Por ejemplo Esta La de High Charge La diferencia Es que esta De Hard Charge Es De paga ¿No? Les estoy hablando De hace unos Cuatro años Tres, cuatro años Donde Cuando la Empecé a utilizar Era Era gratuita Pero como Tuvo mucha Demanda Se empezó A volver Empezó A generar De pago ¿No? Entonces No puedes Utilizarla Si no Contribuyes En el caso De High Charge Y así Existen Diferentes Diferentes Opciones Para poder Generar Gráficas ¿No? En el caso Nuestro Por ahora Trabajamos Con Esta otra Y no tiene Nada No tiene Nada que Envidiar A otras Librerías Es muy buena Estos días La estaba Ojeando Un poco Más Y pueden Generar Cualquier Tipo De escalas ¿No? A través De esta Librería A través De este Por ejemplo Estoy aquí Agregando Diferentes Datos Aleatorios Para que Se vaya Generando La Librería ¿No? Entonces A ver Vamos a Agregar Más Listo Agregado Todo Esto Ya Está Ver Otro Multiaxe ¿No? Entonces Como les decía Dependiendo De lo que Ustedes Deseen Pueden Trabajar Con Una De ellas ¿No? Otra De esas Opciones Una De las Y De las Más Bueno No Tan Sencilla Pero Igual Es Fácil De Trabajar Es Esta ¿No? Tipo Pi Si quieren Tipo Dona Donde Van Generando Los Datos Y Demás ¿No? ¿Se entiende? Todo Esto Es lo que Vamos a Hacer El Día De Hoy Tal Vez Nos Tomará Una Hora Y Media Dependiendo Que Tanto Hayan Tocado De Javascript Pero Igual Les voy A Explicar Vamos a Integrar HTML Y Vamos a Integrar PHP Para Su Conexión ¿Ok? Entonces Lo primero Que yo voy a Hacer Es Ahora Acá ¿No? En Visual Studio Code Acá En Visual Studio Voy a Crearme Otra Otro Archivo Y Esto Miren ¿Ok? Entonces Para Eso Voy a Crear Aquí Una Nueva Un Nuevo Archivo Que Se Llame Igual Online Online Punto PHP El Archivo PHP Y Acá Es Donde Vamos A Empezar A Hacer La Magia ¿Ok? ¿Cómo Funciona? Cuando Nosotros Trabajamos De Manera Online Se Hace El Uso Del Recurso A Través De La Web Pero Antes Tenemos Que Integrar Nuestra Base De Datos Entonces Para Integrar Nuestra Base De Datos Esta Conexión 3 La Voy A Copiar Tal Cual Está Dentro De Online Y Vamos A Hacer Algunas Modificaciones Para Empezar La Conexión Como Aquí Ya No Voy A Recibir Datos Toda Esta Parte No Me Sirve Pero La Conexión Si La Conexión Se Va A Conectar Con Un Local Host Con El Seminor Y Lo Siguiente Es Crear Vectores Vamos A Crear Vectores De Caracteres Para Poder Generar Los Datos Ok Entonces Aquí Voy A Poner Data 1 Donde Vamos a Almacenar El Valor De La Humedad Data Data 2 Donde Vamos a Almacenar El Valor De La Temperatura Y Un Data 3 Que Le Vamos a Llamar Índice A Este Otro Donde Vamos A Hacer Que Aparezca Esto Esto Que Ven Estos Números De Acá Son El Índice De La Base De Datos Cuántos Registros Se Han Generado Ok Nada Más Y Los Tres Valores Vacíos Entonces Estos Que Son Solo Comillas Simples Para El Trabajo Ok Y Lo Siguiente Mi Sentencia Un SQL Voy a Seleccionar Voy a Conectarme Con Esto Selecc Porque Nos Vamos A Conectar Con La Tabla Selecc Que Me Muestre Que Se Conecte Con Todo Selecc Selecc From Datos Ya Está Selecc From Datos De Donde Saco Este Datos Como Se Que Mi Tabla Se Llama Datos Está Aquí En Mi Samp Miren De Servidor 1 La Tabla Datos Entonces Dice Eso De Servidor Donde Estoy Indicando El Servidor Acá La Base De Datos Servidor 1 Con Verificar La Con La Con Petición Con La Que Voy A Trabajar Donde Envió Las Dos Sentencias Ok Con Con La Conexión Y De Una vez Que se Cumpla La Conexión Que Seleccione Todos Los Datos De La Tabla Llamada Datos Como Hago Eso Para Seleccionar Todos Los Datos A Ver Voy A Poner Aquí Un While Y En El While Voy A Capturando Los Datos Por Columnas My SQL Fetch Esta Función Me Permite Almacenar Los Valores Directamente En Un Vector Y Donde Voy A Almacenar Estos Valores Los Valores Que Los Voy A Conectar Acá Que Se Almacenen En Result Nuevo A Través De Result Voy A Ingresar A Dichos Valores Abro Mi While Y Esta Parte Es La Parte Interesante Voy A Copiar Todo Esto Aquí Adentro Entonces Vamos A ir Concatenando Los Valores De Esta Forma Miren Data 1 Acá Lo Tengo Y acá Lo Mismo Acá Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Almacenar Estos ¿Qué Es Que Vamos A Hacer Acá Almacenar Los Valores Que Vamos A Recibir De Nuestra Tabla Es decir Estos Datos Por Ejemplo El Data 1 De La Temperatura Lo Vamos A Almacenar Así Digamos 2,3,4,5 Humedad Lo Mismo Dependiendo De los Valores En el Caso Del Índice Va Almacenar Entonces Tenemos Que Darle Ese Formato De Almacenamiento Ok Ok Para Para Darle Dicho Formato Lo Que Hacemos Es Lo Siguiente Punto Estos Puntos Dentro De PHP Me Sirven Para Concatenar Cadenas Entonces Voy a Concatenarlo Dentro De Data El Valor De En Data 1 La Temperatura Entonces Aquí Voy a Poner Punto Pego Esto Y Ya Si Solo Aquí 1 2 Cierro Cierro Punto Y Coma Ahora Si Ok Lo Que Se Encarga De Hacer Como Les Dice Estos Puntos Es Simplemente Concatenar Ahora Por Que Pongo Aquí Temperatura Con Mayúsculas Porque A través De Esta Sentencia A través De Esta Función Yo Me Encargar De Conectarme Con La Base De Datos Pero La Base De Datos Miren Este Campo Que Se Llamó Temperatura Está Acá Es Temperatura Igual Con Mayúsculas Si Esta Estuviera En Minúsculas Tendría Que Cambiar Ese Valor Entonces Por Esa Razón Esto Ya Es Referente Al Título Del De Temperatura Todos Estos Valores Que Están Aquí Ok A Eso Se Refiere Entonces Lo Mismo Voy a Copiarlo Todo Esto Simplemente Voy a Cambiar Los Valores Para El Dato 2 Para No Tener Que Estar Escribiendo Otra Vez Y Aquí Sería Humedad Yo Lo Puse Todo Con Mayúsculas Con La Finalidad De No Tener Que Estar Revisando Todo El Tiempo Las La Tabla Y Aquí En El Indice Voy a Almacenar Lo Que Está En El Indice ID Ok Y Acá Voy a Hacer Lo Siguiente Voy a Llamar A Data 1 Es Igual Después De Salir Del For Dread Wild ¿Por ¿Por qué Utilizo Un Wild Porque Constantemente Esto va A ser Que Vaya Leyendo Cada Que Vaya Ingresar Un Nuevo Valor Y Se Va A Ir Almacenando Aquí Vamos Vamos Utilizar Un Trim El Trim Dentro De PHP Me Sirve Para Eliminar Espacios Vacíos Si Por Ejemplo Había Un Espacio Vacío En Lo Que Hemos Ido Llenando Simplemente Lo Obvio Y Que Se Almacene Aquí Le Indico Que Este Almacenes Con Un Punto Y Coma Entonces Hago Eso Para Los Tres Lo Hacer Ahora Es Sobre Esto Vamos A Generar Nuestro HTML Entonces Haciendo Doctype No Voy a Hondar Mucho Sobre Sobre El Código En Cuanto A HTML No Es Muy Complicado Varios De Ustedes Ya Han Debido Llevar Esta Parte Ok Pero Si Algunas Que Sean Necesarias Y Los Voy a Explicar Ok Entonces Esta Es Una Estructura Básica De Un Archivo HTML No Entonces Tengo Aquí El La Cabecera Y El Cuerpo Lo Eh Aquí Entonces Vamos A Empezar A Generar Los Valores De Nuestra Pantalla Que Es Lo Que Vamos A Hacer Que Sea De Esta Forma Miren Si Digamos Esto Yo Lo Bajo Si Lo Chico Que Igual De La Misma Forma Vaya Cambiando Si Logrando Que Cambie A Este Tipo De Páginas Se Les Llaman Páginas Dinámicas O También Conocidas Perdón Páginas Responsivas Donde Donde Dependiendo Dependiendo Tamaño De La Pantalla El Contenido Se Adecua ¿Ven? Entonces Eso es lo que vamos a hacer Para ello Volvemos aquí Y acá voy a empezar a trabajar Entonces Dentro primero de mi Cabecera Y que el tamaño Acá miren Esta parte es buena Que el tamaño Se adecue Al cambio de tamaño Que se vaya a generar ¿Ok? Tengo aquí Mi Contenido Me dice que va a ser Igual al Width Y esto va a ser En base al tamaño De Captura Inicializándose En escala 1.0 Es decir A tamaño Real ¿No? Ok Luego de eso Lo siguiente Vamos a hacer Ahora Acá La Integración De la Librería Que tenemos A través De Javascript Que sería Charge.js Entonces Para hacer la Integración Simplemente Aquí genero Un script Ya Y acá Adentro Es donde Voy a escribir Script El type El tipo Con el que voy a Trabajar El tipo De script Texto Javascript SRC La dirección Con la que se va a conectar HTTP HTTPS Esta es la Subdirección CDNJS .cloud Cloudfire .com Y trabaja Cuando conectamos A través De Internet Utilizaremos Un archivo AJAX Librería Chart .js 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 2.7.2 Que es la Versión actual En la que se Encuentra Y de esta Librería Lo que voy a Necesitar Es Este archivo Específicamente Charts .mil 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 .js Y cerramos El script Y aquí El título Del título De la pestaña Entonces aquí Le voy a poner Un título Gráfica Online Y cierro El título Aquí está Entonces se va a conectar A través de esta Dirección Al archivo Chart .mil .mil .js A ver Hasta ahí Verifiquemos Que funcione Ya está Obviamente No tenemos Ningún dato Recién lo vamos A ir generando Pero quiero ver Que ya está Corriendo Como lo estoy Verificando Aquí igual Ya tengo Mi título Gráfica Online Eso sería Más que todo En el En el caso De su conexión Y ahora Vamos a empezar A darle Estilos Para que pueda Generar la gráfica Como lo que hemos visto Entonces Style Todo lo vamos A generar Aquí El estilo El estilo Que va a tener Primero Un Font La letra Significa ¿Con qué letra Vamos a trabajar Areal El margen Y quiero que sea De 80 pixeles Por 100 pixeles Por 10 pixeles Por 10 pixeles Y por 100 pixeles Ver El borde Vamos aquí Trabajando con esto Sería igual A Valor Y como siempre Toda línea De código Con sus Punto y coma Color del fondo Pueden escribir Si quieren el color Directamente en hexadecimal Allá Si este es el color Estamos ahorita Generando Los atributos Para la letra Los estilos Que va a tener Ya enseguida Vamos a ver Donde se encuentra eso Vamos a alinearlo Al Al centro Que aparezca ¿No? Y su background El color A ver Verifiquemos Que hemos hecho ¿Bien? Esto es generado Que lo que yo escriba Aquí Va a salir En color blanco Y al centro ¿Ok? Y le he dado Un color de fondo Y luego Vamos a trabajar Con un contenedor Un color Específico Que ustedes deseen Por lo general Bueno yo trabajo Con este otro Como les dije Pueden trabajar A través de hexadecimal ¿Ok? Y esto va a ser El color de mi contenedor Lo que estamos haciendo Es esto Miren chicos Aquí se los voy a mostrar Es este Esto vamos a generar Miren Primero hemos generado Este fondo Que está acá adentro O perdón Que está de manera externa Ahora vamos a generar Este otro fondo Este otro color Y sobre este Vamos a trabajar El valor El color de las letras Está acá ¿Ok? Y ahora vamos a generar Este segundo cuadro Que es un poco más oscuro Nada más ¿Ok? Entonces para eso Voy a poner Estoy utilizando un contenedor Donde voy a trabajar Con los colores Y aquí le digo Que va a ser De este valor ¿Ok? Es lo único Que estoy haciendo Borde Igual le podemos poner Un color al borde Estoy diciendo Que va a tener Ese borde Y va a tener Un pixel Como tal Y esto igual Paddingen 0 No Tenemos un 10 BX Ya está Y acá Que se cierra El estilo Ok Listo Ya tengo Todos mis valores Y ahora si Vamos a empezar A llamar Al manejo De lo siguiente ¿No? Por ejemplo ¿Por qué no me ha aparecido El contenedor? ¿Por qué no me ha aparecido esto? Porque todavía no lo he llamado Entonces para hacer el llamado Lo vamos a hacer a través De un div Y acá vamos a trabajar ¿Verd? Entonces De acá en el div Llama al contenedor Aquí no Gracias Gracias Andrés Entonces Dio div class Y aquí ya vamos Al contenedor ¿No? Container Mi contenedor ¿Y qué va a haber Dentro del contenedor? Entonces aquí en el contenedor Vamos a empezar a escribirlo Primero A ver ¿Dónde? Ah sí Eso sí Boris Losadorados Punto y comas Entonces Volvé a llamar No sé A ver Igual Gráfica Char.js Online Y con esto Miren Lo voy a volver a hacer correr Se supone que ya tiene que aparecer Mi contenedor ¿Ven? Ya aparece Listo Entonces hace rato No nos iba a generar Solo que no nos iba a dar Por lo que no estaba El punto y coma ¿No? Chicos ¿Dónde es donde se valida Char.js para trabajar? Es a través de canvas Con canvas Es con el cual Genera sus sentencias Entonces aquí creo Un canvas Que ya soporta A través de De HTML5 ¿No? Entonces este canvas Este canvas Le vamos a llamar Igual ¿No? Chart Hacer mi chart Con estilo Que vaya al 100% Ese es el El ancho y el alto 65 Y el valor 322 Borde Que tenga un pixel Y era sólido ¿No? Pixel sólido Color 5556 52 Nuestro margen De 10 pixeles Y Voy a cerrar esto Y cierro mi canvas ¿Dónde? ¿Dónde? Cierto Gracias Boris Ya Una vez que tengo esto Entonces Acá A través de este otro De este canvas Me va a permitir Ya generar las gráficas Como tal Pero Nos falta hacer todavía Un par de modificaciones ¿No? La primera Tengo que generar Un nuevo script Donde a través De este script Yo indico Los Tipos De gráficas De gráficas Que voy a utilizar Se voy a utilizar Una gráfica lineal Un pie Una dona Todo eso se va a generar Acá Para eso Tengo que validarme A través de sus X y sus Y Es decir A través de su eje De coordenadas Entonces En el eje De coordenadas De X Voy al documento Y aquí Indico ¿No? El valor Lo interesante Del De Charges Es que pueden generar Incluso gráficas En 3D Les permite poder Movilizar eso ¿No? Tipo Matlab Más o menos Donde lo único Que tendrían que cambiar Es aquí Por 3 Y obviamente Ya no generarían Solo en En el eje De X ¿No? Y Y Sino X Y Z ¿Ok? Pero por ahora Vamos a necesitar Solo esto Y esta es la parte Donde vamos a generarlo Entonces acá Vamos a poner Lo siguiente Para el siguiente Valor Ya para ingresar A nuestra base De datos Ok MyCharts Y aquí empezamos Y acá Lo primero que tengo Que ingresar Es el ZTX Y el tipo ¿No? ¿Por qué Estoy generando Con el ZTX? Por esta razón Miren muchachos Porque yo quiero Que las gráficas Me las realice De esta forma En la coordenada De las X Si yo quisiera Que la gráfica Me la realizara Hacia arriba Es decir En esta otra orientación Trabajaría Con el ZTY Y aquí Cambiaría por ZTY ¿Ok? Pero en este caso Estamos por eso Con el ZTX Y vamos a empezar Con los valores Lo que les mencionaba Hace un momento Indico primero El tipo ¿Qué tipo De Gráfica es? Va a ser una gráfica Lineal De líneas Nada más ¿No? Esta gráfica De líneas Uy Error garrafal Ya Esta gráfica De líneas Tiene que almacenar Datos Donde Va a almacenar Igual la temperatura Y la humedad Y acá Y acá en los datos En data En esta partecita Donde ustedes ingresan Los valores A través de data Van a ingresar Todos los valores Que van a necesitar Primero estoy trabajando Con el ZTX Entonces ¿Qué valores necesito? Esto es de acá ¿No? El ID Entonces acá Voy a poner Data Y en data Lo primero que genero Son los Labels ¿No? ¿Por qué voy a generar Estos de aquí abajo? Porque conforme se vaya Actualizando Tiene que aparecer Igual acá ¿No? Si digamos esto No lo actualizo Siempre va a llegar Solo hasta el 48 Por más que siga Almacenando la información Entonces tengo que hacer Que eso igual Se vaya Modificando Vaya cambiando Con el tiempo Para eso Eso sí Miren Aquí Genera un PHP ¿De qué? ¿Dónde están Estos valores Del ID Aquí arriba ¿No? Están guardados En el índice En el índice Se guarda el ID ¿Ven? Aquí está Entonces eso Voy a poner Índice Punto y comilla Listo Ya lo tengo Los valores Del índice Así de sencillo ¿Ok? Ahorita lo vamos A ver Funcionar Por completo Y luego Voy al Dataset ¿Cuáles son Los valores Que va a tener? Datasets A ver Estoy bien Data Aquí me falta Coma El data No se cierra Aquí Esto me estoy equivocando Ahora sí En el sillo Dataset Y aquí Abro Primero Corchetes Luego abro Llaves Después de abrir Las llaves Denle un enter ¿Ya? El primer valor Que vaya Almacenando La temperatura ¿No? Temperatura El label El label Es el texto ¿No? Que vamos a poner Sobre ese valor Y Acá Data Que son los datos Que va a almacenar ¿Cuáles son los datos? Lo mismo Voy a copiar Este PHP Y acá Vamos a modificar Donde está la temperatura Va a estar en el Dato 1 ¿No? Estaba en data 1 Y el color ¿Ok? Es para poder ver Los valores De la tabla Y que nos vaya mostrando ¿No? A través de la De la gráfica Entonces Aquí ¿Qué es lo que he hecho? Básicamente Lo que yo necesito Es si o si Tener la conexión Acá del PHP Le tengo aquí La conexión Y en data 1 Data 2 Y en el índice Estoy almacenando Los tres valores Como no un array Para que al final Esto quede algo así ¿No? Supongamos En el caso del índice ¿Qué pasaría Si digamos Esto estuviera vacío? El trim Y aquí 4 El trim Lo que hace Es eliminar Esos espacios Vacíos Va a hacer Que vaya directamente Así ¿Ok? Entonces Esto es lo que Estamos haciendo Entonces Como ya está En esos tres valores En data 1 Está el valor De la temperatura Y en data 2 Está Uy Aquí es data 2 Miren Me estaba equivocando En data 2 Es el valor De la humedad Y en data 3 O en el índice Está el tercer valor Entonces vuelvo Vuelvo acá abajo A la temperatura De la gráfica De manera transparente El background ¿Qué más? Igual ¿No? Bordo RGB Esos valores De 155,99 1 más 132 1 más 132 Ya Lo que estamos haciendo Es esto Miren muchachos Esto hemos generado Esta letra Aquí dice Temperatura Y el cuadro Nada más Y que va a ir Mostrando esos valores Y acá nos va a aparecer Los datos ¿Ok? A ver El borde Aquí estaba Miren Transparente Y ya está Todo el cuadro Generado ¿Ok? Y aquí es donde va a ir Aumentando todas esas gráficas ¿Por qué ahorita No me aparece nada? Porque todavía No he terminado Los demás atributos Que faltan Para que muestre Los números De acá arriba Los números De acá abajo Y se cierre Todo el bucle ¿Ok? Entonces ¿Qué más? Lo siguiente Si ustedes tienen Más de un valor Si tienen En el caso mío Por ejemplo Tengo la humedad Y la temperatura Si tienen Más de un valor Basta con copiar Esto Todo esto Que está acá Desde La llave Y ya está Miren Y si yo voy a tener Solo un valor acá Por ejemplo Voy a tener dos valores Y no más Al segundo valor Ya le quito la coma ¿No? Y aquí vamos a llamarle Humedad Que va a estar en la humedad El dato 2 ¿No? No hay problema Colores Entonces aquí vamos a cambiar Esto ya está así Este otro valor Es el color Cian Entonces este color Cian Este como está La humedad En Cian 255 255 255 0 Que es para el Cian Este rojo Que ya no sea rojo Lo volvemos a amarillo Entonces para que sea amarillo Aquí lo mismo El amarillo Es la unión entre rojo Y el verde Entonces rojo Y verde Para que vean la diferencia ¿Ok? Con el que estamos haciendo Listo Ya tenemos el borde Después no cambiamos acá Nada más Esto lo voy a cerrar El corchete Que estaría cerrando Lo de los datasets ¿No? Que serían los datos Que vamos a adquirir Ya Y acá Después del data El atributo Que a mí me va a permitir Generar las impresiones De los elementos Es este Options Ok A través de Options Yo voy a decidir Que configuraciones Va a tener Entonces pongo Options Y lo mismo Abro llaves Por eso Es muy bueno Trabajar a través De un editor Porque al abrir Ya la llave Directamente se va a generar Automáticamente ¿No? Y como han visto Hay a veces ratos Que abro, cierro Abro, cierro Entonces con eso Se evitan Tener muchos problemas ¿No? O si es que les ha faltado Cerrar Y tener que buscar Donde no han cerrado Entonces ahí vamos a generar ¿Ok? Las escalas Con las que vienen De trabajo Primero Entonces su escala Es la siguiente Cuando hablamos de escalas Tienes que hablar De las escalas en X Y las escalas en Y Las escalas Las escalas En Y A ver aquí vamos a poner Escal Escalas Siguiente escala Aquí vuelvo a abrirlo Y esta escala Es de Y El eje de las Y En el caso Del eje de las Y Abre cochetes Abre llaves Ya Begin at 0 ¿Para qué me sirve El Begin at 0 Que esto esté en falso O en verdadero Este begin at Lo que hace es lo siguiente Miren Cuando nosotros tenemos esto Se encarga de generar Solo desde el primer valor Este primer valor Que está acá Por decirles Si yo lo pusiera en true Va a ir hasta abajo Igual ¿No? Y va a ir generándolos Pero en nuestro caso Como va a empezar en 15 No es necesario ¿Ya? ¿Por qué aquí me aparece el 0? Porque este otro Lo voy a generar a través del En este caso A través del eje de las X Por decirles Para no perderlos Si por decir Yo tengo una gráfica así Digamos Empieza aquí en 20 Va hasta acá Y va subiendo Y demás Cuando ustedes lo dejan En el at 0 Lo que se va a encargar De hacer Cuando lo dejan En el at 0 Como falso Va a empezar a graficar Desde esta línea Es decir Como si aquí estuviera Empezando su eje de coordenadas ¿Ok? Y si hay un valor Mucho más bajo Digamos Por decir Después de este valor Hay una caída Como era lo que teníamos Hace rato Hay una caída Entonces El nuevo valor Se va a almacenar aquí Entonces ahorita Les voy a mostrar Una prueba Lo vamos a hacer Con los dos Para que me puedan entender Mucho mejor ¿Ok? Ok Esto está en el at 0 Cierro Punto y coma El eje de las X X axis Lo que les mencioné Hace un momento Lo de la autoasignación Para los valores Que van llegando Y no aparezca directamente Desde la gráfica Desde el 0 Entonces al poner aquí Autoaxis Auto Aquí estoy mal Autoeskip Se va a encargar De Generar desde el primer valor Dependiendo por decirle Hace si Si empieza en 71 En 71 Va a ser la primera gráfica ¿No? Es como si esto estuviera así De esta forma ¿Ven? Entonces aquí va a empezar Sin importar Si ya hay datos Más abajo Entonces recién Va a recalcularse ¿Ok? Para eso sirve Tengo esto Entonces El límite de datos Por si quieren ponerle un límite Digamos Yo quiero que el límite Máximo que pueda graficar Sea solo 50 valores O digamos 40 valores Entonces tendría Al poner esto con 40 Esto se supone que Va a llegar solo hasta aquí Hasta 40 ¿No? 40 valores tal cual A ver donde estamos Si Ya Entonces Por defecto La documentación Me indica que siempre Lo dejemos en 20 A través del online Para que se Redireccione Y luego cerramos Cerramos la primera llave Con el corchete Y luego dos llaves seguidas ¿Está bien? Está bien Cerramos Coma Y la posición Tall Tips ¿Cómo se va a hacer La generación de la página? Y su leyenda Ya estamos terminando Falta poco La posición Arriba Esto que estoy haciendo Ahorita Es básicamente Para poder generar Una cuadrícula ¿Ok? Vamos a generar Una cuadrícula Aquí hay que cerrar La llave Los paréntesis No, no había paréntesis ¿No? Ah ya Aquí me falta algo Font RGB Abro Ahora sí Aquí cierra Ya está Font size Acá ya estamos A ver verificaré Que no me haya comido nada Tengo esto Tengo esto Tengo el script Y cierro el div Listo Eso tendría que ser todo A ver Vamos a cerrarlo Y lo voy a actualizar Esto Ahora ¿Dónde? No está Estoy teniendo una falla En mi script Debo estar fallando algo A ver Si aquí es Miren Esto es ID Con D minúscula Me comí Los dos puntos Creo que sí ¿No? Algo más En los labels ¿No? Aquí me falta Igual Perdón Igual los dos puntos Creo que eso era todo A ver No Hay algo más Data labels Datasets ¿Dónde está el label? ¿Qué encontraste Andrés? ¡Ah! Cierto Punto y coma Aquí sí es Punto y coma Eso era todo Tenía razón Solo era la coma ¿Ok? Miren lo que hace Una coma Ya Muy bien muchachos Volviendo al tema Todo ese código Todo este código Que tenemos acá Es el El que se necesita Para hacerlo funcionar A través De O bueno De manera online ¿Ok? Hemos dicho Que esto va a cambiar ¿No? Entonces aquí Hemos cambiado Estos valores Este valor del RGB Era aquí abajo Era Rojo Y amarillo ¿Lo ven? Diré amarillo Y cian Entonces era 255 155,0 Troll S Y ahí está Miren Esos cuadros Que estaba generando Lo que les decía Más acá abajo En la parte del options Estos cuadritos Que se están generando acá Son estos Que están de fondo Es como una cuadrícula Extra que genera ¿Ok? Nada más Y miren Si yo me acerco A tal elemento Digamos a esta La temperatura El ID 5 Temperatura 25 Me da 65 El último valor Era 48 ¿No? Le voy a conectar Mi Lo acabo de conectar Mi MSU Y Enseguida Vamos a ver Que vaya a enviar Los valores Ya he debido enviar Verificaremos Aquí me voy Al A la base De datos Tendría que estar Por aquí Aquí está Mi base De datos Y tendríamos Que ver Que aparezca Más de 48 datos ¿No? 48 datos Era el último Ya ha superado Los 50 A ver Vamos a hacer Que muestre Los primeros 100 datos Ahí está Hay 100 valores Diría Hay 50 valores Y aquí Vamos a hacer Que se actualice Miren Ya se actualizado Con los 51 valores Que tiene la base De datos ¿Ok? Así es Como funciona No sé Si tienen Alguna pregunta Hasta ahí Les paso Ese último código Donde estaba Ya modificado Con las letras Si no Diría con los colores Ahí está ¿Ok? Ahora sobre este Enseguida Vamos a pasar A hacerlo De manera Offline Pero sobre este Como les decía ¿Cómo podríamos hacer Para aumentar El siguiente valor? Miren Ya tengo todo esto Entonces voy a subir Al de más arriba Acá arriba Y voy a aumentar El siguiente valor El siguiente valor Era del segundo sensor Entonces voy a poner acá Voy a crear Un data 3 Voy a volver A agrandarlo Ok Ya estoy en mi data 3 Aparte de crear El data 3 Aquí lo mismo En el data 3 Que se agregue El valor De la Lectura Ok Lectura Aunque esta lectura Está igual en mayúsculas Si no Hay muchas Las voy a cerrar Algunas Si lectura Igual está en mayúsculas Entonces que muestre La lectura Igual Entonces esta lectura Que estaría acá En Data 3 Y lo mismo Voy a crear El siguiente proceso Para el siguiente dato Dato 3 Ya está Solo estoy modificando Aquí no hay nada Que modificar Aquí abajo Si Aquí abajo Para el siguiente valor ¿No? Coma Dentro de los corchetes Era ¿No? Eso era Chicos Ya Lectura LDR Como les decía Que esté en color Magenta ¿No? Y aquí es Data 3 Y ya está Miren Ya aparece El siguiente valor Entonces Dependiendo de lo que Ustedes requieran Va a cambiar Igual ¿No? Ven Acá ya me está Mostrando Temperature En este punto En el punto Número 6 Tengo Los 3 valores En 0 En el punto Número 5 Tengo estos valores Cuando el ID Es número 1 Tengo estos valores ¿Ven? Y ahí está Y ahí pueden ir Modificando Cambiando ¿No? Ahí está ¿No? ¿Qué tal muchachos? Ya está Resuelto Con esta parte A ver Boris nos dice Aquí vamos Al 25 Ya está Pero eso ya Lo hemos solucionado ¿No Boris? En el 29 Chan 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 Este PhoneFamily Está Solo Cambio Lo cambió El tamaño ¿No? Ya está Pero tienes razón Esa línea Está además Gracias Boris Por la ayuda Ya Muy bien muchachos Pero es así Miren Y si quisieran Almacenar más valores Entonces ¿Dónde está Lo interesante Lo interesante Es acá ¿No? Tienen su PHP Sobre su PHP Ya van cambiando Todo ¿Ok? Nada más ¿Se entiende? Pasamos a la manera Offline ¿Les pasó esto? ¿Les pasó esto? Y ahorita Continuamos A ver Acá está Ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Chicos Es El manejo De manera Offline Por ejemplo Lo que acabamos De realizar Es este De acá Pero Ahora Necesitamos Generar Este otro Que sería este ¿No? ¿Ok? Este de acá Vamos a generar Ahora ¿Ok? Miren Lo mismo Tiene Los mismos Cuadros Solo que Cambia A diferencia Del anterior Los Su Estilo Y Por otro Lado ¿Qué más? Fuera de eso Aquí tenemos Los valores ¿No? Y ahí Todo está En color Blanco ¿No? Esa otra Configuración La vamos a hacer Y la parte Más importante Que se va Actualizando ¿No? Cada determinado Tiempo ¿Ok? Eso más Vamos a realizarlo Con esto Digamos Ustedes ya no Necesitan Tener que hacerle Un refresh Contas de mente ¿No? Automáticamente Se va a refrescar La página Entonces Lo que yo voy a hacer Es crear otro archivo Vamos a crear otro archivo Que se llame ahora Offline A ver si Offline .php Ya Y acá Voy a Abrir el online Y sobre este online Voy a hacer Modificaciones ¿Ok? ¿Cómo? Entonces voy a copiar Todo esto Control A Control C Aquí lo vamos a pegar Y aquí vamos a ir Modificando Varias cosas Para empezar La librería ¿No? Yo les había pasado A través del grupo Estos dos archivos ¿Vale? Estás Les pasé más temprano Estos dos archivitos Que son los que vamos A necesitar El El útil Y el charming ¿Ok? Lo que se los dejé A través del aula Virtual Es esta otra Era la librería ¿No? ¿Cuál es la diferencia Entre los archivos Y la librería? Es la siguiente Miren Esta librería Viene con todos Estos elementos Entonces Si digamos Ustedes quieren Indagar más Para el manejo De sus Gráficas De manera Offline Abren la librería Se van acá Donde dice Sumples Que son los Básicamente Los ejemplos Dentro de Char Ingresan acá Y aquí escogen El que ustedes quieran ¿No? O digamos Por ejemplo Directamente Aquí abren el Index Entonces Este index Les permite Mostrar Básicamente Nos permite Mostrar Básicamente Lo mismo Que tiene La página De Charges En la web Pero de manera Offline Entonces aquí Pueden ir viendo Cómo se generan Los valores Y demás ¿No? ¿Ok? Solo que no está Concatenado ¿No? Ok Entonces acá Pueden ver Digamos Por ejemplo Yo quiero No sé Ya no quiero Generar una línea Sino quiero generar De barras Entonces aquí Las barras Pueden verificarlas Y sobre esas Van trabajando ¿Ok? Acá por ejemplo Ahorita no muestra Mucho Pero esto se lo llevan A su editor Y en su editor Modifican ¿Ven? Aquí aparece ya todo Y sobre eso Ya pueden ir Trabajando ¿No? Dependiendo De lo que ustedes Requieran ¿Ok? Pero en este caso Esos son Esos dos archivitos Que les decía Son los únicos Que vamos a utilizar Aquí estoy en mi servidor Lo voy a borrar Todo O bueno Aquí están mis registros Tenía Offline Online Se quedan Index Se queda Grafica No me sirve Conexiones Y se quedan El char Charmin era O charmin Manu Y el útil ¿No? Después Todo lo demás No nos lo necesitamos Lo vamos a borrar Y vamos a ver Si ahora funciona Solo con esos archivitos Que les decía ¿No? Que era el útil Y el bonly A ver Vamos a ver acá Si Charmin Entonces el bonly No necesita Listo Estos dos Estos dos archivos Que están acá Que les dije Que se los descarguen Los copian directamente En su carpeta ¿Dónde está el servidor? Y lo pegan ahí En la misma raíz ¿Ok? Que son con los que voy a trabajar Entonces Vuelvo acá Estoy en el Offline ¿No? El que hemos creado recién Hemos creado el PHP Del online Lo que hice fue copiar Creé un nuevo archivo Llamado offline.php Lo pegué todo Y aquí Lo siguiente El PHP Que tengo acá arriba Para la conexión Que se mantiene No hay ningún cambio Pero acá abajo Sí Aquí es donde Vamos a empezar a cambiar ¿Por qué? Porque ya no lo voy a conectar Con la web Sino directamente Que se conecte De manera interna Entonces Para eso Lo primero que vamos a hacer Es esto ¿Ve? Primero nos vamos al hit ¿No? Aquí En la cabecera Lo primero que vamos a hacer Es darle un título ¿No? Ahora esto igual Offline O gráfica offline ¿Ya? Después del título Llamamos a la librería O básicamente A los archivos Entonces para llamar A los archivos A través de script ¿No? SRC ¿Por qué lo pongo Directamente en la raíz? Para que no estén entrando Carpeta por carpeta Y simplemente sea más sencillo Entonces llamo aquí a Char Char.min.js Y cierro mi script Y el segundo elemento Sobre el que se valida Es este otro ¿Ok? Sobre esos dos elementos Tiene que seguir Va a empezar a funcionar Nuevamente ¿No? ¿Ya? Ya lo tenemos Después ¿Qué más? El Algún Otro cambio Ah sí Mi canvas ¿No? Donde va a trabajar Aunque No es muy necesario Más que para los estilos ¿No? Style Y aquí es donde Vamos a generar Lo siguiente El canvas Estos atributos Me permiten Jalar todos los valores Directamente Desde el Desde las carpetas Que tengo En el char.min Y en el útil Nada más ¿Ok? Ya estamos Con nuestro canvas Cerramos el estilo Y cerramos la cabecera Ahora vamos al body Un body Vamos a modificar igual Un div style Igual al tamaño ¿No? Que ocupe el 75% De nuestra pantalla Y a través del canvas Creo el valor ¿No? Que sería esto Que teníamos acá Con la anterior Ya tengo esto Cierro mi div Y lo siguiente Le voy a dar saltos Para empezar Las gráficas Y aquí es donde Ya empezamos A hacer la configuración ¿No? Todo esto Ya no necesito Pero este script Sí Ahora acá Lo primero Dentro de mi script Voy a tener Mi bar de configuración El bar de la configuración Es igual Al tipo ¿No? Es decir Esto estamos haciendo Ya esto lo voy a borrar Si no Y miren Aquí ya es necesario Que llame un nuevo elemento Chart Diferencia de la anterior ¿Ok? El tipo Sigue siendo lineal El dato El label Va a ser php del índice Está bien Coma Y el dataset El valor Y aquí Aquí sería la temperatura Y primero el color ¿No? Entonces aquí es la temperatura E indico el color Background color Que sea el color Como lo teníamos ¿No? El color era azul Si no me equivoco ¿Ven? Vamos a revisar Este es el Básico Azul ¿No? ¿Cómo se generan estos colores ahora? Es así miren Aquí pongo background color No es necesario las comillas Y aquí solo pongo windows Punto chart Colors De la ventana Window Punto chart color Y aquí ponemos el color Blue Listo El borde lo mismo Y después de eso Acá hacemos otra modificación De la temperatura Tengo el borde Ya tengo el color Y me falta aquí el data Data El valor del dato Lo mismo Lo mismo ¿No? Como el php que teníamos De la temperatura Está en data 1 Ok Tengo el dato Coma Fuel false Y acá estamos cerrando El primero Y el valor Sería lo mismo Miren En eso cambia La manera En este caso Online Con offline Esta de acá arriba Es lo que nosotros Hacíamos Para que genere De manera Offline Y esta otra de abajo Es la que usábamos Para online ¿No? Entonces aquí voy a cambiar Igual Dios Humedad Y que esto sea De color rojo Red Y acá igual Enseguida vamos a hablar Que son estos dos Ok Porque Acá lo teníamos En transparente Y en que cambio Porque ahora se utiliza Este Ok No se preocupen Cuando ya lo veamos Funcionada Y les voy a mostrar Listo Y acá ya tengo esto Tengo el segundo dato Y vamos a generar Lo mismo Para nuestro tercer valor Entonces El tercer valor LDR Lectura Y aquí A ver Tengo Ya Lo hagamos en Verde Green Y acá sería Del dato 3 ¿No? Dato 3 Tenemos esto Ya está Y ya Ya tenemos La asignación De los valores Lo único Que nos faltaría Es ahora Las opciones En las opciones Hay que modificar Ok Entonces ¿Qué he hecho? Miren He creado Una variable Config Donde estoy Almacenando El tipo De la línea En los datos Que va a recibir Del índice Y los datasets Se refiere A la tabla De datos Con la que vamos A trabajar O con que valores Entonces voy a trabajar Con la temperatura A través de data 1 La humedad A través de dato 2 La lectura A través de dato 3 Ok Y les estoy dando Los colores En el caso De la temperatura Azul En el caso De la humedad Rojo En el caso De la lectura Del LDR Verde Y aparte Estamos viendo Con esta nueva Sentencia ¿No? Para los colores Y en que cambia Ok Entonces yo tengo Esto Y esto acá Cierro el corchete Vamos a tener Un poco más De cuidado Con esto Y acá en options Lo siguiente Miren Lo que les decía Cuando yo lo saco Esto Quiero que se vuelva Responsivo ¿No? Entonces lo voy a achicar Un poco más Que se haga más pequeño Entonces aquí Es donde modificamos Esa parte Entonces preguntamos Lo primero Ok Todo esto lo voy a borrar Para evitar problemas Y acá en options Hacemos lo siguiente Enter Preguntamos Si va a ser responsiva O bueno Les damos las características Responsivo Si Nada más Con eso ya va a ser Ya estamos indicando Que va a ser responsivo Eso todo gracias A la librería De manera Offline Entonces aquí En el título Display Dame una pantalla En el título Si Y acá Tengo que indicar El texto Por ejemplo En este caso Aquí dice Chart Yes Line chart Eso es lo que vamos a modificar Que aquí aparezca En vez de eso Que aparezca Tabla Entonces pongo Esos Text Y aquí Que sea Servidor IoT Tabla Datos A ver Que tal Ya está Tenemos el título Eso es todo En cuanto al Título No necesitamos Ningún otro cambio Y los Tools Las herramientas Tool tips Acá Modo Lo mismo Que teníamos Hace rato Mod Estos son Más que todo Atributos Para que pueda Funcionar El El manejo De las De las Tablas Ok No hay donde Ahondar mucho En esta parte Y aquí Después de esto Del tool tips Tengo el Intersect To True Está bien Tengo un siguiente Atributo Acá Entonces Otra coma Y el siguiente Es el hover Y en el hover Igual El modo Estos valores Que tenemos acá Son los que se van A ingresar O son los que van A ingresar Como parámetros A trabajar Con la librería Para que Se pueda generar Ok Para eso me sirve Con cual librería Básicamente Con este archivito ¿No? Que está aquí arriba Que lo tenemos Con el nombre De Utilidades O Utiles .js Ok Después de esto Lo siguiente Tengo El hover Mientras sigan Teniendo Más configuraciones Que hacer Siempre va a venir Una coma Ok Lo último Que nos faltaría Aquí son Las Escalas Ok Escalas Entonces aquí Mis escalas Lo mismo Dos puntos Abro llaves Y primero voy Al x X axis X axis Abro corchetes Abro llaves Display Display El label Que va a estar En esa línea Voy a copiar Otra vez El display Es decir Para que se muestre Y el valor Aquí Ustedes ponen Que valor Quieren que tenga En la coordenada De las x Por ejemplo Miren Acá El valor De acá abajo En la coordenada De las x Dice id En la coordenada De las y Dice valor Ok Entonces ahorita Estamos acá En la coordenada De las x Sería id ¿No? Lo que les mencionaba Ok Entonces voy a poner eso Id Listo Cierro Cierro la coordenada De las x Coma Y voy a copiar Todo esto Y aquí voy a poner Y axis Display True Si Es que Lable Display True Ya Y aquí El string Aquí decía Valor ¿No? Igual Valor Y ya está ¿Y qué más? Tengo esto Cierro No cierro Tengo que cerrar Uno Dos Tres Esto de donde es Ya Entonces cerramos Tenemos aquí Después del corchete Las tres Las tres llaves Cerradas Y luego Para que pueda Trabajar por completo Sería trabajar A través de la Del típolo Por ejemplo Aquí en el Online Nosotros teníamos Esto ¿Verdad? ¿Dónde estás? En esta parte Quiero mostrarles Esta Teníamos un script Donde generábamos Todo esto Para indicar Que va a ser una Gráfica en 2D Tipo charlo Esto mismo Se hace a través De una función Pero Acá De manera offline Ok Entonces una vez Que he cerrado Todo antes De salir del script Voy a poner aquí Windows Windows Unload Igual A la función Una función Y aquí Bar ZTX Document Get Element B ID ¿No? Y sobre que ID va a trabajar Sobre el del Canvas ¿No? En el Online Nosotros le hemos Llamado char Pero en este caso Estamos trabajando Sobre este otro Que se llama Canvas ¿No? Sobre ese vamos a Trabajar Ok Es eso Canvas .get Context Context2D Listo Y para terminar Es esta otra Función Windows MyLine Para la línea Para la línea Entonces aquí Es el New chart ¿No? ZTX Config Ya está Cerramos el script Cerramos el div Cerramos todo Y lo guardamos A ver Vamos a verificar Que funciona Este aquí Offline Se llama Ahora Vamos a verificarlo En Chrome Cam Línea 34 A ver ¿Dónde estamos? En todas Sería ¿No? Cierto Muchachos Ahora sí Ya se tendría Que generar A ver Ahora ¿Dónde? Consola Ahora en la 54 Esa era Ahí está Muchachos Gracias por el soporte Lo que estaba Lo que nos saltaba Acá era Data De la parte de acá abajo Del dataset Que Me comí los dos puntos Estaba de esta forma Y por eso me parecía Igual data En color blanco Entonces al tenerlo en blanco Simplemente no me generaba Esta sentencia ¿No? Entonces puse los dos puntos A los tres sería ¿No? Porque en los tres Me tenía el mismo error Y luego me salió Un segundo error Cerca de Las llaves ¿No? De las opciones Entonces las opciones De la misma forma Me faltó los dos puntos En la parte de acá Aquí en el título Estaba así Título Con los dos puntos Y ahora sí Con eso ya daría ¿No? Eso era Lo voy a actualizar Y aquí miren lo siguiente Ya aparece lo que les decía ¿No? Servidor IoT Tabla de datos Temperatura Humedad LDR Lectura Y Entre los valores Que va generando En este caso En el lado de Y Se va generando Desde cero Hasta 1023 ¿No? Que sería el máximo O bueno En la gráfica Nos estaría mostrando Hasta 1200 ¿No? Pero nunca llegaría Al 1200 Porque el máximo De una señal analógica De entrada es 1023 Y aquí están Estos valores ¿Ven? Humedad Temperatura No quiero la temperatura Hago clic en la temperatura No quiero la humedad Hago clic en la humedad Y ven Y me muestra Solo la lectura Del LDR ¿Ven? Solo LDR Quiero la humedad Más que me muestre Me muestra Ya no quiero el LDR Pueden verlo Solo en esa gráfica ¿No? Ya no quiero Tampoco el LDR Ni la humedad Solo la temperatura Y acá está O solo que vaya La humedad Ya está Pero que falta Nos falta La parte más importante ¿No? Hasta ahorita Ya hemos hecho Lo mismo De hace un momento Que teníamos A través de online Pero en el online Y en online Era estático Lo es Si yo quería Volver a verlo Tenía que actualizarse Tenía que actualizarlo ¿Verdad? Lo tengo que actualizar Entonces yo quiero Que se actualice solo Para hacer esa actualización Sola Basta con aumentar Una línea de código La cual la vamos a poner acá En el HTML Se van a la cabecera Y después del style Creamos el elemento ¿No? Se hace de esta forma Meta HTTP Guión Equivalente O equip Refresh Content Acá Esto significa Que se va a refrescar Es decir Que se va a actualizar Cada cuánto tiempo Nuestros datos Bueno A nuestra base de datos Le van a llegar Los valores Cuando está conectado El No de MSU Cada 15 segundos ¿No? Entonces podemos poner Solo 15 Que se Actualice cada 15 segundos Y listo Eso es todo Lo voy a conectar Esto El MSU Lo acabo de conectar Lo voy a guardar Lo voy a actualizar Y que luego se actualice solo A ver Vamos a esperar Ah no se está conectando bien Ahora si B Tendría que actualizarse En 15 segundos ¿Ven? Ya se actualizó Y ya tiene El siguiente valor Y ahí está Vamos a hacer que cambie Ya está Le hice unas pequeñas Modificaciones A los dos sensores Para que Para ver si está cambiando En algo Y cambia ¿No? Entonces es así Muchachos No es muy complicado ¿Han visto? Sencillo Sugerencias Trabajar mejor De manera offline Ahora Por ejemplo ¿Qué pasa si Lo que les mencionaba Hace un rato ¿No? En el caso de ustedes No les va a aparecer Algunos momentos cero ¿Verdad? Entonces Como no va a aparecerle cero Para que ustedes Sagan que aparezca este cero Ahorita si aparece ¿Por qué? Porque tenemos datos con cero Pero si no tuviéramos Datos con cero Y digamos Solo llegaríamos hasta aquí Hasta el A ver Vamos a quitar el del LDR Que es el que se está disparando Aquí se ve mejor ¿Ok? Si no tuviéramos Estos datos Digamos de cero Tuviéramos diez Y demás Entonces solo se mostraría Desde diez para arriba ¿Cómo se hace para generar Lo que les mencionaba Hace un momento Para que siempre aparezca el cero En ambos lados Es lo siguiente Miren Por ejemplo aquí Me aparece directamente Desde el uno ¿Ven? El uno El tres El cinco Y aquí sesenta y uno Sesenta y dos Se pierde Y va a empezar a aparecer Recién sesenta y tres Entonces se modifica Algo en el HTML Para cambiar eso Entonces voy a venir aquí Otra vez diré Me vengo al archivo PHP Y el cambio Que se realiza Es acá en las opciones Se hace una validación más ¿Ok? En estas opciones Se pone Lo siguiente Después del Y A ver Cerro el Y Coma Mi siguiente configuración Tics Igual Aquí abro las llaves Y pongo Begin At Cero Es decir Para que inicie desde cero Si tú pones eso Estás diciendo que va a empezar Desde cero Entonces pones true Como solo es un solo dato No es necesario Ponerle punto y coma O coma Control S Y vamos a ver Cómo funciona ahora ¿Y ven? Me aparece desde el cero Y va a ir generando Los valores ¿No? Por ejemplo Hasta en el caso De la coordenada De las X y de las Y Tendría que funcionar así ¿Ok? Begin at cero Y ya estamos ¿Ok? Ahora ¿Para qué les puede servir esta gráfica? Por ejemplo Para que ustedes puedan monitorear Diferentes sistemas ¿No? Lo que te permite incluso Char at O mejor dicho Char Es que puedas Sobre un solo PHP Es decir Sobre uno solo de estos Sobre Sobre este Sobre este mismo documento Ustedes puedan generar Varios datos Es decir Pueden jalar los datos De dos bases de datos Y ponerlos directamente ahí ¿No? Que requieran Digamos Para poder verificarlo Y demás O hacer comparaciones ¿No? En esa parte es muy bueno Ya han visto El que está de manera offline Es todavía mucho más Intuitivo Y más rápido ¿No? Que el Que está de manera online Y No necesitas Acá Solo necesitas Estos dos archivos Y más nada ¿No? Ya no requieres Tener Ni siquiera Conexión a internet En el caso de otras herramientas Como High Charge Y hay otras Igual que existen Para gráficas Si o si necesitan Internet O son de paga En cambio Charge Charge Yes ¿No? ¿Ok? ¿Se entienden muchachos? ¿Preguntas? Ahí A ver Ustedes igual Para que lo prueben Esta es Offline.php ¿No? Ahí está Eso sería todo ¿No? A ver Pruébenlo muchachos Y si tienen alguna pregunta Me indican Hasta ahí se entienden ¿No chicos? Más bien igual Gracias Por Por ayudarme a ver Esta parte De lo del código Donde me faltaba No No sabía Esta parte De lo de Google Chrome Cada día Aprendemos algo nuevo Ya Pero Gracias muchachos Igual Por eso Solo que no me gusta También utilizar El Chrome Por el consumo De RAM Pero bueno Ya Eso sería ¿No chicos? Entonces Tengo una tarea Pendiente De ustedes Que es la de De ThinkSpeak Les voy a asignar Lo voy a generar Y lo voy a agrupar Con esta otra Que sea una sola Tarea De las dos ¿Ok? Que hagan Las mismas gráficas Que va a mostrar En ThinkSpeak Por separado Que lo muestra Aquí en Char ¿Ok? La idea es Que quiero que hagan Algo así Miren Por ejemplo La vez que yo utilicé La vez que yo utilicé El de High Chars Fue para un archivo Similar a este A ver ¿Dónde estás? Os voy a mostrar Y van a ver Las diferencias Entre los dos Aquí tendría que estar Aquí tiene que estar A ver Deben un minutito Triple E Este Lo he generado Con este otro Bien muchachos Este es un ejemplo De como funciona Con High Chars Pero ya en la nube Es decir Directamente en internet Se los voy a compartir Así ¿Ven? Entonces yo lo tenía Ya mi gráfica Donde Lo que nos encargábamos De hacer Era mandar los datos Estos datos Se enviaban Directamente A través de la A través de arduino Se mandaba Al servidor En la nube Y ahí se iba mostrando Todos los valores Ustedes van a hacer Algo similar a esto ¿Ok? Pero con Charars Es decir Van al Aquí por ejemplo Está almacenando Los valores De De seis sensores Los dichos datos Y sobre eso Está generando Ya se generaba Estadísticas Y reportes ¿No? Pero en el caso De ustedes Vamos a trabajar Yo creo que con ocho Lo estaba ahí terminando Todavía la diapo Y se las voy a entregar ¿Ok? Pero esta era la diferencia Miren No varía mucho Esto es Char High Char Y este otro Es Char Me gusta incluso Mucho más Char Lo que sí Como recomendación Ver esto Este tema Cuando ustedes Vayan haciendo Sus gráficas Traten de trabajar Con sensores O elementos Que se validen Básicamente En la misma capacidad De datos Por ejemplo El LDR Se dispara Miren Al dispararse Ya no se puede Visualizar bien Estos valores Entonces lo que voy a hacer En el caso del LDR Es igual modificarlo Que no aparezca su lectura Sino el porcentaje Directamente Entonces aquí Vamos a poner eso Para que se vea Mucho mejor Incluso ¿No? Entonces ¿Cómo se cambia? Aquí sí es el único cambio En vez de lectura Que reciba El valor del porcentaje ¿No? Lo guardo Y esto se va a actualizar Enseguida ¿No? Cuando pasen Los 15 segundos ¿Eh? ¿Y ven? Entonces Como el porcentaje Igual está cerca Entre los 0 y los 100 Se ve mucho más Práctico ¿No? Y se entiende mejor Esto ahora Que cuando estaba Llegando el LDR A los 1000 ¿Ok? Esa es recomendación Más que todo ¿No? ¿Listo chicos? Entonces Si no No tienen preguntas ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Todo claro? Ya Ok muchachos Entonces creo que Parte de Juan Creo que nadie más Tiene dudas ¿No? Cerramos ¿No? Entonces ahí Por ahí Ok Por eso es que les decía Que íbamos a avanzar Buen tanto Miren Se ha ocupado Básicamente las 3 horas y media Para la clase Sería ya nuestra Siguiente sesión El día ¿Qué día hemos quedado? Miércoles ¿No? Miércoles en la noche creo O en la tarde Ah no Miércoles en la tarde A las 4 Ya Que les vaya bien muchachos Nos vemos entonces La próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!